Muy bien, muy contentos. Antes de la crisis, unas 40 personas trabajaban en Royal. En este edificio estaban ubicadas sus oficinas. Imagen exitosa que durante los últimos años proyectaba la compañía y la presencia del académico como parte de ella generaba confianza en varios de los inversionistas. Yo primero contaba la administración en la oficina de San Comercio. El vendedor decidió la oficina y el detectó la oficina. Los inversionistas eran personas con cierta solvencia económica, capaces de adquirir los créditos impotricarios y que luego Royal gestionaba el poder de los bancos y se resultaba. La estrategia era que cada cliente solicitara varios créditos simultáneamente. Así lograban adquirir una cantidad de departamentos que de otra forma el sistema financiero muy probablemente hubiera rechazado. Compré cuatro departamentos en un condominio de construcción. Gracias a Dios compré tres propiedades porque en un principio era con perciente. La compra de múltiples departamentos a la vez parecía una osada inversión para varios, pero según el modelo, los arriendos de esas propiedades tendrían pagar los dividendos sin problemas. Una antigua publicidad requiere una combinación aún más tentadora. Literalmente, digamos, una publicidad que decía compra cuatro departamentos, arrienda tres, dividida en uno de aquí. Lo cual estaba asociado, digamos, a la diferencia entre los dividendos y los arriendos. Ellos hablaban de que tenía muy estudiado el mercado. El negocio parecía perfecto, especialmente si luego de la compra se entregaba a la administración de los departamentos a Royal. Bajo el eslogan administración riesgo cero, la empresa se comprometía a pagar. El rendatario no lo asistió. El riesgo cero en el que no tienes que ocuparte de nada. El riesgo era un aspecto activo porque cuando ellos te pagaban el valor del arriendo o del viviendo, ya, si es que no había rendatario. La opción del riesgo cero reducía las apreciaciones de inversoristas que se animaron a adquirir varios departamentos a la vez. Según fuentes de Tele13, algunos llegaron a comprar más de una decena. Pero durante el último año, la prometedora inversión a largo plazo se transformaría en una pesadilla para varios. El año pasado, la alerta llegó en forma de atrasos. En noviembre y diciembre, me trataron los arriendos, pero me los pagaron con despacio de un mes. Y ya no está enero, enero del 2020, no era nada más. Para estos clientes, la tentadora cobertura de riesgo cero se convertía en una desilusión. El primer departamento generó vacances, digamos, que fueron rendatarios. Ellos pagaron el primer mes. Y después tuve dos departamentos más que se pusieron vacantes. Y no pude activar los sistemas, me pedían pantallazos de las cartolas que ellos mismos depositaban, digamos. Los problemas del grupo Royal empezaron a multiplicarse a fin del año pasado. Pero estas que sí eran canceladas por argumentatarios, luego no habían sido traspasadas a los buenos de los departamentos. Los arriendos que le pagaban, las personas que vivían ahí, no me los devolvían. No me los pagaban a mí, entonces me generaba una deuda con el banco. Desde mi punto de vista, Royal se quedaba con los arriendos, con los gastos comunes, y no hacía gestiones de corretaje propio, digamos, de ese tipo de situación. Los departamentos adquiridos por Matías están ubicados en San Pedro de la Paz. Esta abogada recuperó recientemente la administración de esas propiedades y se dio en cuenta de otras decenas de departamentos que habían estado dirigidos por Royal en esta región. Cuenta que entre múltiples problemas, varios de ellos acumulan importantes deudas de gastos comunes. Todos los casos que yo tengo en administración, en donde los arrendatarios reportaban que los gastos comunes estaban incluidos en el arriendo, están con deudas de gastos comunes. Royal 31 los pagó. En medio de los crecientes problemas de Royal, la antes fluida comunicación entre la empresa y los clientes también comenzó a la ingresión. Cada vez más preguntas y menos respuestas. No respondieron más correos, no respondieron más WhatsApp, los teléfonos los doliaron. Se le escribía a Franco Galici, se le mandó un WhatsApp también, nunca nos contestó a Mauricio Lissana, tampoco contestó a los teléfonos. Manda correos y los correos que demoran tres semanas o un mes en volver y vuelven con respuestas jurídicas. Es decir, su ejecutivo es Alta Zona, hable con él. ¿Qué sucedió con el atractivo negocio en que Franco Galici, Mauricio Lissana, llamaban a invertir? Para encontrar una respuesta fuimos hasta las oficinas de Royal en la comuna de Las Condes. Aún cuando Las Condes salió del desconfianamiento, las oficinas de Royal continúan cerradas. Solo era posible dejar solicitudes escritas en la concepción. Sus redes sociales y páginas web continúan disponibles. Intentamos contactarnos al número de teléfono que ya aparece. El teléfono en el cual usted está animando se encuentra temporalmente fuera de su oficina. Bueno, ese es el teléfono que Royal publica en su página web. Tratamos de hablar con el dueño del grupo de empresa Royal, una audición Lissana, a través de su teléfono celular, pero no tuvimos éxito. Vía WhatsApp, logramos contactar a Franco Galici y le pedimos una entrevista. Desde fines de diciembre que renuncié a la empresa, estoy fuera de Chile. Además, estoy fuera de lo político y de los medios. El único que estuvo disponible para una entrevista fue el abogado de Royal, aunque solo telefónicamente. Asegura que la compañía existe desde hace más de 7 años y que hasta fines de 2019 el modelo de inversión funcionó sin problemas. Según él, todo comenzó tras el estallido social. Ese conche, su madre, el Jorge Cuega, es un hijo de puta. Guatón culiaba. Generalmente, con toda se ha accedido. Posteriormente, esto, es un minero ya muy conocido de la pandemia. Entonces, todo empezó, se empezó como la ola de nieve, al tercero, al tercero, al tercero, al tercero. Nos ha gustado un pico con los compromisos de pago con los clientes. Otras fuentes consultadas bajo reserva por Tele13, asegurante las complicaciones se habían iniciado antes del estallido social. Una demanda laboral presentada por una ex trabajadora advertía que en 2018 una empresa ya bastaba incumplimientos con trabajadores y clientes. Además, no se cumplía con los compromisos comerciales con los clientes. Por ejemplo, no se les devolvía el dinero de las comisiones por asesoría, se realizaban acuerdos de pago que tampoco se cumplían, se les prometía regalos e incentivos por la compra de departamentos, los que nunca se completaban. La pandemia no tiene nada que ver acá porque estos incumplimientos se iniciaron en mayo del 2019, bastante tiempo antes que se iniciara la pandemia. El abogado de Royal asegura que el cierre temporal de sus oficinas de la Puglino solo tiene un objetivo sanitario, aunque reconoce que los clientes no se les contesta como antes. Está contado, porque, como digo, una realidad, porque el contado le responde menos, porque como te hice anteriormente, se le produjo más de la mitad del personal. No existe claridad sobre el número de afectados, pero solo en un grupo de WhatsApp figuran 67 personas, por ejemplo, con tres o seis departamentos cada uno. Ninguno de hoy de mis clientes de los 14 departamentos que hoy tengo logra subir el valor de un millón. Hay departamentos que tienen deuda de gastos comunes de 60 metros. Desde Royal asegura que han tenido logrando acuerdos de pago con la mayoría de sus clientes y a varios se les ha devuelto la administración de sus propiedades. Insisten en que responderán de las deudas. Para que ustedes nunca se están negando que hay una deuda, muchos clientes me hablan de una empresa estilo fantasma que no es así, esto requiere una... siempre existen una clara importancia. Aún cuando expirió un saldo pendiente de casi medio millón de pesos, Rodrigo prefirió aceptar el acuerdo de pago propuesto por Royal. Matías, en cambio, no está dispuesto a renunciar a lo que le deben. Alejandro reclama deudas por 5 millones de pesos y decidió que hiciera un juicio contra la compañía. Hoy intentan regularizar los múltiples retrasos de sus créditos hipotecarios y en algunos casos salvar los departamentos. Conversiones que durante estos meses nos llevaron de la ilusión de un negocio redondo al estrés de la tecnología. Resgo cero en el que no tienes que ocuparte de nada.